Por su parte el fabricante alemán BMW, consciente de los problemas de contaminación del mundo y las grandes ciudades, ha manifestado su voluntad de trabajar en modelos que puedan incorporar tecnologías y plantas motrices, que reduzcan las emisiones y sean más amigables con el medio ambiente. Eso explica la llegada del nuevo 330e, vehículo de la casa alemana, que en términos estéticos no presenta muchos cambios respecto a la serie 3. Sin embargo sus novedades están debajo del capó, con un motor a gasolina de 2.0 litros turbo y 184 caballos de fuerza, sumado a uno eléctrico capaz de desarrollar 88 caballos de fuerza. De esta forma la potencia máxima que logra el nuevo híbrido germano alcanza los 252 caballos. Una de sus principales novedades es que sus baterías pueden ser cargadas directamente a la corriente en tan solo 3 horas, almacenando la energía justo bajo el maletero. Otra alternativa es el Wallbox, enchufe rápido optimizado para la carga del vehículo en tiempo récord. Gracias a esto logra una autonomía de 40 kilómetros, los que no generan contaminación alguna. El interior del auto encarna todo el historial de confort y lujo de la marca, es idéntico a sus hermanos de la serie, salvo por una botonera ubicada a un costado de la palanca de cambios, que permite seleccionar entre tres modos de propulsión de este híbrido, Auto eDrive, Max eDrive y Save Battery. El primero contempla el funcionamiento de ambos propulsores de manera autónoma, permitiendo alcanzar los 80 kilómetros por hora en modo completamente eléctrico. El segundo fuerza la circulación con la energía de la batería y solo funciona si la carga de la batería es suficiente, permitiendo que el vehículo alcance los 120 kilómetros por hora sin contaminar. Por último, el modo Save Battery mantiene la carga de la batería al 50% y si es inferior a esta, utiliza el motor de combustión para recargarla. De esta manera, la marca germana busca acercar la tecnología híbrida a uno de sus modelos más conservadores. El 330e buscará hacerse un espacio en la serie para satisfacer a aquellos clientes con un gusto refinado, pero que también tienen impregnado el cuidado del medio ambiente.